Hola a todos, ahora vamos a revisar la revista Tiempo y Espacio de la Universidad del Bío Bío. Esta revista tiene una particularidad porque tiene una publicación semestral, es decir, cada semestre publica. Pero la publicación del primer semestre corresponde al tema de la historia. Y la publicación del segundo semestre corresponde al tema de la geografía. Eso hace que la última edición, que fue la de diciembre, correspondiera al tema de la geografía. Vamos a revisar el tema de la historia. Así que nos vamos a ir al número anterior. Y el número anterior, que corresponde al de julio del 2023. Esta es la revista Tiempo y Espacio. Y vamos a revisar esta edición de historia correspondiente a la de julio del 2023. Ahora, fíjense que aquí dice publicado el 13 de diciembre del 2023. Y acá tenemos la revista. Y entre estos artículos vamos a revisar quién nos tienen. Entonces tenemos aquí en artículos, tenemos antecedentes sobre la inserción socioeconómica de la comunidad italiana en Arica, 1885-1913. Realizado por Brian Medina Concha y Elías Pizarro Pizarro. Acá tenemos el siguiente artículo. Entre chuicos y damas juanas. Pauperización de la vida campesina en Ñuble, Chile, 1960-1980. Esto está escrito por Romina de la Fuente Llévenez. El siguiente artículo es El Diablo en Chile Colonial, Al Hue, 1792. Realizado por Ricardo Ortiz Espinosa. Posteriormente, el artículo Consideraciones a la vitivinicultura chilena en la segunda mitad del siglo XIX. Exposiciones internacionales. Esto está realizado por Félix Maximiano, Briones Quirós y María Cecilia Hernández Sandoval. Y finalmente un ensayo sobre relaciones en cuanto a la experimentación humana en Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Realizado por Claudia Andrae Alfaro Contreras. Ahora, hay que revisando la revista, mirando la revista, observándola, analizándola, vamos a ver cómo se publica en su forma en PDF. Y vemos que tiene 81 páginas. Tiempo y espacio 50. Acá dice Junio 2023. Y acá tenemos una foto de una mesa típica visión del campesino. Una botella acá. Universidad del Bio Bio. Un poquito mal recortado ahí, pero bueno. Tiempo y espacio. Aquí está el departamento de Historia, creo. A ver, dice ahí. De Ciencias Sociales de la Universidad del Bio Bio. Y acá tenemos que el editor, bueno, primero el director, Jaime Rebolledo Villagra. El comité editor, Mauricio Rojas Gómez, Luis Rojas Donat y Cristian Leal Pino. Y ahí tenemos un gran comité asociado al estudio científico. Ahora, lo que me interesa a mí es este artículo. El de la página 37. El diablo en Chile colonial. Y por qué me interesa ese artículo. Porque hay un libro de literatura fantástica chilena que aborda este tema. Entonces acá dice el diablo en Chile colonial al güe y vemos acá introducción. Luego dice el diablo en Chile tradicional. Una breve, una breve como revisión de que se hablaba del diablo. De la fundación del güe propiamente tal. Presentación del caso de sus implicados. Cuando ocurrió el tema de este comerciante suizo. El comienzo. La voz de la acusadora Juana Putiel. El diablo entra en escena. Las voces de las víctimas. Las voces de las víctimas. Las hijas de Barretta. Tiene las palabras, las parteras de al güe. Las astucias del diablo. Las confesiones de los otros. Criadas, cañanes y empleados de Barretta. Según el arpón de la verdad apunta hacia el diablo. Consideraciones finales. Y conclusiones. Aquí le faltó quizá la negrita o no. Bueno. Acá lo que me interesa es encontrar un libro de un tal Rosales. Acá está. Rosales. Este libro. Es uno de los que aborda de forma literaria. Literaria. Este tema. Del diablo en al güe. Y es importante. Bueno. Es interesante por el hecho de que. Acá el que está involucrado es un suizo. Que es protestante. Que no es católico. Un suizo protestante. Que llega a Chile. Y que tiene un apellido extranjero. Pero aquí se lo convierten en Barretta. Entonces. Claro. Se supone que dicen que abusó de una de sus hijas. Y la defensa de él. Indica que no pudo haber sido él. Porque en primer lugar. No estaba dentro de la casa. De la pieza donde estaba la niña. En segundo lugar. La pieza estaba cerrada con llave. Entonces era imposible. Que él se pudiera meter debajo. O sea. En la misma cama. Que la hija. Bueno. Y al final. Eso fue creciendo como una bola de nieve. Y como es un pueblo chico. Entonces. Explotó. Ahora. Lo importante de esta revista. Es que está. Es del. Bueno. Volviendo al tema de la revista. En realidad. La revista. Es del ciclo. De este. De la universidad de Bio Bio. Del Bio Bio. Y en su número actual. Corresponde al tema de la geografía. Y. Lo que yo estaba realizando. Es que. Los artículos. Están realizados. Principalmente. Orientados a. Contribuciones externas. Internacionales. Bien. Entonces. Por eso no revisé. El número actual. Que corresponde a geografía. Y me centré en el de historia. Y bueno. Eso es todo. Con respecto a esta revista. Espero que se encuentren muy bien. Adiós.